¡Preguntas! Oye, sí hay bastante que preguntar, pero a ver si nos da tiempo, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Amigos, ¿cómo están? De nuevo un Guitar Tour con FOBIA en su tour acústico aquí en Monterrey. Y para no hacerte perder mucho tiempo, porque sé que están a punto de hacer el sonche, que estamos aquí básicamente invadiendo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos están dando. Un placer estar en casa Monterrey y Guitar Gear siempre. Y nos va a faltar el Guitar Gear, ¿eh? Se quedan con todo. Ahí nos quedamos ahí. O sea, se quedan con todo. Ya es parte, ¿eh? Es a huevo. O sea, cobro mi cheque y voy a Guitar Gear. Casi todo lo que está aquí es de Guitar Gear. Vámonos. Aquí está el señor haciendo su prueba. Así, así. Y acá este lado hay competencia. Agarra, agarra. Bueno, Paco, dime, me comentabas algo que traes. ¿Cuántos instrumentos estás usando en el show? Pues mira, si quieres vamos por partes. Venga. Esta. Esta. Se las compré a usted. Sí. Esta PRS. Que la verdad es que me gustan mucho más las Parlor que cualquier otro. Porque además esta en el PA suena cabrón. Aquí es muy importante eso. Claro. Este. Porque también una Fishman tiene tecnología muy buena. Por ejemplo, esta es muy bonita. Claro. Y padrísima guitarra, pero esta yo la grabaría con micrófono. Tienen piezas muy, muy primitivas. Ok. Pero el Fishman de este está buenísimo. Esta también. Salió de ahí. También de Guitar Gear. El Guitar Grill. Hay que hacer la parrilla en forma de guitarra. Ya está. Ya está el proceso. Ya está. Ya está el proceso. Digo, todo el mundo conoce las 12 strings. Aquí rápido les voy a decir a algunos que me dicen. Es que es que no trae aquí. Se usan estos cordones. Muchos de los straps ya los traen. Otros se ponen, pero... Esa es una agujeta de unos tenis. Sí, tal cual. O sea, la verdad es que así se ha usado por muchos años, pero bueno. Luego, si quieres vamos al piso. Sí, sí, sí. Esta me la hizo la güera del que hace los pedales GV aquí en México. Ok. Sí. Porque no podía yo encontrar una B-Switch de tantos canales. Yo salgo por un solo canal. USB-C. A la consola para no ocupar ahí estar a expensas de cuántos canales hay. Aquí estamos usando... La grabación fueron 96 micrófonos. Entonces, no hay consola que nos aguante este pedo. Luego... Pero con esas básicamente estás entrando. O sea, aquí entra... Más bien, ahí entran todos mis instrumentos. Ok, ok. Y se va una sola señal seca. Ok. Que entra a este afinador. A la pedalera. Que también lo compré ahí con ustedes. El pylon, que es un noise gate. Pero también me da este... Cuando necesito boost, me da bastante buen boost también. Porque hay instrumentos que no suenan tan duro. Ok. Pero por ejemplo, cuando uso el banjo, pues tengo que usar el gate. Porque el parche del banjo agarra mucho el ruido de afuera. Ok. Entonces uso el gate. O cuando uso el ukulele, uso este... Le pongo... Le pongo este... El boost. Sí. Le aumento los decibeles. Ah, ya. Luego voy al platform, también de Guitar Gear. Sí. Que le doy una compresión, este... Porque de repente rasgo muy fuerte. Y así mantengo limitado el ataque afuera. Y cuando quiero usar distorsión, porque me gusta usar distorsión de la acústica. Ok. Aquí también. Luego el H9 de Eventide, que amablemente me patrocinó y me dieron algunos. En todas mis pedaleras viene uno de estos. La verdad es que es infinita las posibilidades. Sí, la verdad es que sí. Pero aquí se divide la señal. De aquí se va la señal seca a la consola. Ok. Y la otra se viene aquí y en la consola tienen mi señal seca y el estéreo del efecto. Ok. Entonces ellos controlan cuánto efecto quieren de mi H9. Ok. De mi H9. Luego está el Cigar Box, que estos los hace Germán en su taller en San Miguel de Allende. Están increíblemente chismones con placas de coche. Próximamente en Guitar Gear. Este... Este... Un instrumento muy pacheco. Dejame darme una vueltita nada más para... Un instrumento muy padre. Yo lo afino la, re, la. Pero se deben de afinar en este... En Mi. Eh... Luego utilizo un... Un Slaperoo se llaman. Slaperoo. Ok. Las hacía un güey y ya no las hace más, pero tengo un par. Oye. Que esto es una percusión realmente, pero le puedes dar notas. Ok. O sea, de hecho es así. O sea, yo aquí la afino con esta tuerca para dejarlo en el tono de una canción. Ok. Y dependiendo de donde piso, corto la distancia del... Tiene un piezo adentro, entonces hago percusiones aguda, grave, aguda, grave, aguda, grave. Ok. Es como un berimbado, pero ya pasado por el H9. Esto es un mentado y mal. Luego mi banjo. Que este... Este era de mi primo que… Falleció hace 10 años, y me dejó este banjo. Entonces, es mi... Es lo que me da suerte. Qué chingado. Es lo que me da suerte en este... En los shows. Luego un strumstick. Ok. sol, re sol ok este lo que tiene muy cagado es que están cortados los trastes como si fuera una escala mayor ah ok, ya viene una escala entonces no hay no hay sostenido solamente me dejaron uno aquí por si de repente no hay de otra, pues te vas para acá este pues es muy padre, es como para hacer música celta y está muy como muy padre porque no hay manera de tocar algo que no o sea está en escala, todo lo que hagas siempre va a entrar donde le pises a la hora que le pises ya está listo luego está mi ukulele Córdoba que también está en guitarra claro son varias canciones, es divertido tocar el ukulele y todo lo que estás diciendo va a la caja que me dices digamos A, B sí, ahí entra todo y de ahí pasa por mi proceso y se va la consola y así no ocupo tantos canales luego está mi handpan suizo es un pedo conseguirlos es este el asunto con el handpan es que el que los hace tiene que saber quién eres para que te haga uno ah, de plano sí, no se los hace a cualquiera o sea, no lo puedes conseguir en una tienda tienes que escribirle él te investiga te dice bueno, ahora le va en un año te lo tengo es un proceso tipo comprar un Ferrari y cosas de esas pues sí digo, no, no pues raramente es una madre para hacer paella afinada pero pero pues está está bien chingón los tonos que da porque te deja hacer o sea, lo puedes tocar de muchas maneras y le salen muchos timbres está afinado en en una pentatónica mayor de do ok y lo que está chingón es pues parece un milagro pero todos los instrumentos que están afinados en embonaron en mis rolas y muchos los compré hace 20 años ahora 15 años entonces embonaron es como si hubiera estado predestinado a órale a ocurrir o sea, como que o sea, porque todo o sea, por ejemplo mis tubos de de juguete ajá estaban afinados en la escala del microbit por finche misterio luego esa es la máquina que me hizo Cabo San Roque y eso es para nomás para la gente que no sabe cómo los usas los platitos de perro es que tenemos un perro los cascos ah, no lo que pasa es que en los cascos tienen un sensor ajá entonces el sensor toca un instrumento de la computadora ok o del sampler ajá entonces se lo pones a alguien y pues ya lo convierto en bongo eso también lo toco yo ok yo toco fans durante el show o sea, alguien se lo pone me lo pongo aquí le agarro a zapes y suena poca madre y luego atrás lo que ves atrás es una máquina que 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 me ayudaron a hacer bueno, lo hicieron ellos yo nomás les dije que quería a unos artistas este sonoros increíbles de Barcelona que se llaman Cabo San Roque ok que hacen unas máquinas mega estridentes pero pues la verdad estaban demasiado estridentes para esto les dije yo quiero algo que suene como una 808 como una caja de ritmo 808 Roland entonces diseñaron esto que son globos adentro del globo o sea, tiene un percutor de piano adentro del globo hay una pieza ya sea de metal o de madera y atrás de esa pieza hay un micrófono entonces lo que suena adentro suena con en la resonancia del globo adentro es como si estuvieras adentro de un entonces si suena como una especie de 808 pero muy rara ok la verdad es que el proceso para mi fue primero samplé todas esas cosas los metí en una MPC que es con la que se hacen loops de rapero y ahí programaba los ritmos y hacía los arreglos nomás primero la guitarra y eso para decir a ver como se va a sentir este piano ya que estaba eso pues a ver vamos a arreglar las percusiones y luego la de 12 y luego el piano y luego y así ya que tenía yo todo más o menos escrito entonces ahora sí vengase cada uno a mi casa estamos en pandemia no podemos ensayar juntos entonces vengase de uno por uno a mi casa sobre el arreglo que yo tenía cada quien le dio su le dio su su touch su toque y este porque nada más ensayamos 5 días cuando en la pandemia hay más tubos este y te digo ese fue ese fue el proceso fue fue difícil porque pues estábamos en riesgo no había vacunas la vecina de enfrente de mi casa se la llevaron va ahí entonces estábamos como muy asustados y estábamos ensayando en un lugar que teníamos que pasar a fuerzas por enfrente del panteón de Dolores y pues era una fila de 20 carrozas fúnebres filas de gente esperando sus muertitos pero pues no te puedes parar no te puedes detener eso es lo que haces y si me hubiera muerto haciéndolo pues güey para eso para morirme haciéndolo por eso es demofobia porque tienes que trascender a las cosas como el primer show que pensamos que nos iban a bajar a ladrillazos pues güey a partir del octavo acorde estaban todos bailando y ese fue el primer miedo o sea empezamos con miedo lo primero y este último otro día teníamos miedo entonces y pues ya luego todo el resto de cosas son también colecciones de instrumentos si quieres para no quitar mucho tiempo platícalos tú un poquito de todo Germán nos está Germán baterista de la gusana ciga le puso unos dundunes camerunises que compré ok ahí hay un gong ahí hay otro este no me acuerdo digity drum se llama otra campana ok nos contestamos que también milagrosamente ambas estaban afinadas por ahí hay un zurdo brasileiro un este una madre palabar una chica brasileña te estaba esperando el nombre así cabrón el tecnicismo místico no madre palabar chingadera palabar una cuica que siempre quise tener una y conseguí una luego está que hay bonks toca todos los instrumentos que cagas con un acercamiento a la música que no tenemos aquí nosotros no en Jamaica viene de aprender música en su iglesia toda su vida entonces no sabes el virtuoso que es tocando el piano es el mejor que he visto las frecuencias en los ciclos y este trae ahí un panstil jamaiquino un tubófono que hizo Germán Germán el que la gusana que hizo este también hizo ese tubófono que está ahí su gong varias percusiones este Iñaki también trae un chingo de pollos y de realmente el cielo no se usa mucho pero está muy cagado es un cinta italiano viejito ok es un órgano jamón de este que está aquí arriba hay un par de madres para hacer efectos y luego un Wurlitzer toca una mandolina muy padre toca 12 string toca guitarra acústica pero con el Nashville tuning ok con el Nashville tuning que hace que cuando toca un arpegio con J suena como si fuera un 12 string pero están paneadas entonces suena increíble ese efecto hizo guitarra normal bueno trajo el epifón pero tiene una Gibson que te cagas y luego bueno Sebastián tiene una batería a la cual no le permitimos casi nunca pegarle con baquetas creo que le pega dos veces con baquetas le tiene que pegar con las manos ya entonces lo traigo en chinga tiene ya ampollas en las ampollas y ahí traemos o sea bueno ya trae un par de bajos increíbles la verdad es que aquí el bajo acústico bien padre no nos sirve porque le tienes que subir mucho al PA y se vicia ya entonces traemos un par de de bajos de caja y su bajo de ukulele que le que le dejó Joe Gore porque Joe Gore estuvo en la grabación del onplug pero no o sea ya no vino a la filmación del programa porque él yo creo que tiene diabetes o algo entonces no se podía arriesgar a volar en ese pero Joe Gore es o sea toca con Piggy Harvey o sea yo la primera vez que lo vi fue con Piggy Harvey pero otra vez con Tracy Chapman toca con Tom Waits es como tener un mago y la verdad es que yo lo extraño mucho porque pues yo estoy así yo la verdad es que no vengo a mamonear yo vengo a divertirme claro digo podría tocar quién quiere ver eso venimos a divertirme este y Joe tiene pues es un güey que toca con cuchillos la guitarra que ok o sea es como un mago hace cosas con las guitarras que que yo no he visto toca con cepillos de dientes este o de repente le pone pinzas de la ropa a toda la a toda la parte de abajo de la guitarra y hace las pisadas y en lugar de rasgar nada más mueve la guitarra y las pinzas vibran entonces es como un pad constante en los tonos no Joe Gore es una maravilla cuando nos hicimos ya muy amigos ya la conocí yo de hace tiempo él tiene una línea de pedales que este propia luego se los se los voy a conectar porque sus pedales están muy buenos él los diseña y este se llaman Gore Gore pedals están muy padres hay que hablar con Chava de eso si Joe además Joe es un tipazo y te lo puedes traer y viene aquí a echar desmadre luego está la mesa de las MPCs porque como no usamos sintetizadores ahí puedes ver unos Gélicons si entonces los Gélicons lo que hago es que meto mi micrófono de voz y el micrófono de J de voz o sea cada uno tenemos un Gélicon y cuando cantas el Gélicon convierte una voz en acorde ok entonces con la con la MPC vamos o sea secuenciamos los acordes que son de la canción y cuando cantamos nos complementamos con un coro de voces o sea es nuestra propia voz pero electrónica al mismo tiempo entonces pues es el 2020 o sea no no es que es trampa no no es trampa es el 2020 cabrón como no vamos a usar esas cosas claro si nada más voy a usar un micrófono pues se vale pues agarrar la herramienta así pues es que da unas texturas muy padres porque aquí está todo armado en base a frecuencias o sea hay un grave subsónico todo el tiempo en el que se basa el bajo que me permite que todo lo que todas las cositas chiquitas que tienen frecuencias muy brillantes pero que suenan muy quedito se distingan si yo estuviera en la frecuencia del bajo normal te estaría estorbando ahí en el medio claro entonces y eso el resultado afuera sónicamente es algo que no han escuchado nunca está o sea porque tiene un un film mecánico y electrónico y es todo acústico o sea yo siempre dije ¿qué es lo que haría Divo? ¿qué haría Depeche Mode si le piden un este un on-block le mandé unas fotos unos videos de esta cosa Mark Mothers blog de Divo y me contestó su hija me dice mi papá se va a cagar cuando vea esto no sé ya no supe más de ellos que yo porque si se ha de haber cagado pero sí es como decir podríamos hacer un on-block pues güey todo el mundo piensa que en el de Zoe que la verdad es que es el mejor on-block probablemente pero ya lo hicieron o sea las cuerdas la sección de alientos y eso güey yo ¿por qué voy a hacer lo mismo si la verdad es que pues que sirvan de algo tantas drogas? claro claro por supuesto pero pues así está el changarrazo dile a Jay que te mamoné su guitarrita Jay Jay nos estaba diciendo nos estaba diciendo Paco que quería que nos presumieras tu guitarra ¿habrá sido esta? creo que sí por lo que veo ¿qué onda con esta guitarra? pues esta es una guitarra que está increíble porque le hicieron mi nombre ahí es una guitarra nueva de Gibson y era interesante porque habíamos tratado con Gibson desde hace un rato que se fuera a Montana una de mis una jumbo que tengo para que tuviera como mi mi nombre ahí y fue en la pandemia y resulta ser que Montana está todavía no se dan abasto parece ser que son buenas noticias que que en la pandemia se vendieron más guitarras que nunca ¿tú sabías eso? sí entonces este interesante tuvimos que encontrar la manera de hacer esto y lo hizo Toño un ladero mexicano que fue mi técnico de guitarra durante varios años y ahora se metió más está más deep ahí en todo el tema con las guitarras y él hizo este trabajo las letras se mandaron a hacer el material se hizo en Londres ok y él se aventó a hacer el el trabajo un trabajo muy o sea la verdad le quedó increíble hay que felicitarlo porque además está hecho por un mexicano claro sí y bueno ahora traigo traigo una traigo un par de guitarras dieron una 12 no viene toda la artillería no llegaron todas las guitarras aquí oh man y si estoy sacando unas ahí vienen unas joyitas una una 68 una 61 este qué más hay ahí y bueno ahí vienen nada más esta la 6 que trae esto con la 12 ok y bueno el piano el piano que siempre siempre ya muy bien y este que está ahí arribita qué es es blanco es un casio ese también lo tocas es el juguetito para tocar nada más una canción bien no pues excelente este esperamos conocer el show la verdad es que en las en las fotos y en los videos no se ve ya al menos al menos estar aquí estoy así súper sorprendido de de todo lo que están haciendo la verdad muchas felicidades gracias gracias si me imagino que Paco ya te pudo edificar todo el que es muy interesante porque hay muchas hay muchos layers o sea eso es lo que es lindo de esta de esta gira si definitivo bueno muchas gracias por tu tiempo los que están están a punto de hacer el sonche muchísimas gracias como quiera muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu tiempo nos tenemos que ir y sé que tienes que ponerte a trabajar avísame para que vengan claro que sí las drogas son por parte de Paco cortamos eso cortamos eso gracias 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 por dejarme sin dinero eres el cliente número uno y el empleado del mes al mismo tiempo hoy les vendí hoy les vendí varias cosas y cada mes también muchísimas gracias Paco por el tiempo y por todo no hombre lo que quieran a mí siempre ustedes me atienden cabrón bueno nomás a mí yo sé que son muy eficientes yo lo que odio de las tiendas en Estados Unidos es que te tratan como un perro y aquí y aquí perro no come perro carnal es la diferencia no y además digo yo amo los perros claro pues bueno muchísimas gracias esto fue Guitar Tour con Fobia en su show acústico los dejamos trabajar a los señores muchísimas gracias a Telestaf y a todo el tiempo muchas gracias hasta luego